Ve al caldero, hablaremos pronto. ¿Al caldero? ¿Tengo que...? ¿Al caldero? Me van a cocinar. Muy buenas, Joutubers para el mundo. Hoy empezamos con un... Con la siguiente parte de Day Online que empezaré a jugar con mi amigo Erpipita. Y así como les había prometido, pues... Lo voy a jugar en compañía y a ver que nos depara este grandioso juego de ahora en adelante. Así que nada, vamos a seguir. Y Erpipita está aquí, que se puede manifestar. Viene con su cara de confusado, viene con su traje de ninja. Y ahora pues nada, sin más que llegar a entretenerlo, y ahora vamos a ir al juego. Pipita, te puedes manifestar de vez en cuando, eh. Sí, bien. Vale, vamos a ir a... Ahora tenemos que ir a hablar con Sky, ¿no? En el apagón. Sí. Vale, vamos a ir a eso, lo del apagón. Hostia. Puto zombie, me metí una hostia, tío. Ahora no tengo armas, tío. Antes sí lo tenía, ¿sabes? Ahí van a ejemplar mal rollo. A ver, vamos. ¡Yuuh! El monstruo está aquí, tío. ¿Esto qué? Teatro de la media. ¿Lo ves? Sí, sí. Espera que estoy bien, tío. Vale. Pero espérate, hay tres... ¿Ves en el radar? Estamos... Esta tía está persiguiéndonos rápido. Mátala. Ah... Es... ¿Cómo me dejas con ella, tío? ¿Quién es esa tía loca persiguiéndonos? No sé. No, pero va... Va toda hostia. Si te pega a tu mejor, tío. Toma, toma, toma. No tienes ni tuberías nada, tío. No, tío, no tengo nada. Al menos que... Dale, dale, dale de hostia. Aquí está, tío. Aquí, ahora que se de repente, tío. ¿Quién es la gitana, tío? ¿Dónde está? Es su... La de hostia. Petardo, petardo, ¿por qué? Pobre de las cosas, tío. No, tiene una orden. Ya está, se quedó enganchada allí, ¿no? Se caíte encima a unir las patas. Vale, vamos a seguir. Pues yo no sé qué hacía esa tía persiguiéndonos a toda... Hostia, tío. ¿Una qué? La pata a la mesa, esa aquí. Ah, esa sí. No tienes algo. Vale. Ok. Pues en un... Ahí está la misión, no te pees, porque al final se rompe la pata. Vale, pues ahora tenemos que seguir por aquí. No, el apagón ese está lejos, ¿eh? Sí. Tienes puntos de habilidad sin gastar, tengo puntos de habilidad. Tengo que comprar los... Tengo que gastar los puntos esos de habilidad, porque aparece ese que tengo. Para ser más poderoso, no sé si... Yo estoy yendo por aquí. Hay ganzuas y... Primero fue que hay ganzuas y el otro no sé por qué. Estoy por aquí yendo lo loco. Tendremos que subir por aquí, fijo. Dicen que está abajo, ¿no? Está abajo, es verdad. Nada. Y yo yendo de arriba. Está aquí debajo, entonces. A ver, ¿quién está puede estar? Ah, vale, que es... No, está el médico y ese. Un doctor. ¿Y dónde está, tío? Ah, aquí. Igual es donde cogimos los petalos al principio. En el fight, eso. Sí. Y yo bajando el barranco como un loco, tío. A ver, ¿dónde...? ¿Y dónde te metiste, tío? Ahora aquí, tío. Sí. Entras fuera del otro lado. Espérate, a ver. ¿Dónde está? Entro por aquí en lo temenario, ya. Se me mata. ¿Me viste? Casi se me partieron las piernas ahí. Es aquí. Ahora tenemos que hablar con Spike, sí. Vamos a ver. Spike, ¿qué pasa? Mira, cuando le das tú a hablar ahí... Ves el modo de historia, ¿no? Vale, perfecto. Aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto. Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna o haz que vaya una trampa. Se activan con el control. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ahora al grano. A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado. Mierda, ¿está bien? Está vivo, pero tienes que volver a la torre. Jade quiere ver a todos los exploradores y tú eres uno de ellos. ¿Entendido? Me pregunto si por fin conoceré algo. Mira, el nuevo Atavés que tiene ahí en la pantalla como... Un Weaver. Eh... Eh... El rollo... El del Walquitarki ese con la luz, ¿qué es lo que realmente hacía? ¿Tú qué haces con el rollo? Eh... ¿Qué? Estaba mirando porque soy... Un punto de habilidad. Vale, a ver. Ya ven esto. El call, cuenta, pim, pam. Vale. Voy a poner los puntos de habilidades estos. Habilidades que todavía... Parece ese que tengo aquí. Algunas de las habilidades que las vas consiguiendo mientras vas haciendo cosas. Si, las voy a ir con... Están si corres ganas de habilidad y todo eso. Si, voy a comprar así un par de ellas. ¿Sabes? Para estar en buena forma. Si, ¿sí? Yo creo que más ninguna, vale. Ahora... Vale, ahora tenemos que informar a Sai sobre el encuentro con el líder de la torre. Vale, pues vamos a ver ahí a Sai. A informarle de la situación. Hostia. Me quedé bendito. Y ahora... Ahora tenemos que ir por aquí. Vale. Vale. Vale, tú delante. El atuendo ese está... No, yo también te puedo seguir, ¿sabes? Vamos a ver. Está arriba. ¿Cogiste para arriba? Hay que subir al tejado. Ah. Vale. Es el otro disco. Hay que subir, es verdad. Hay que subir. Normalmente tú puedes coger esto de aquí. Cuando lo abre... Bueno, ya nada. ¿El qué? Cuando encontremos en plan la caja de herramientas esta para coger cosas. Creo que lo podemos coger los dos. Es este difícil de aquí en frente. ¿Eh? No, no. No, no. No, no. Es aquí arriba, vale. Me pone esperando a otros jugadores para continuar. A ver. Ah, aquí me mantengo. Hay que llegar tú, para poder hacer la misión. Informa. Vale, tía. Recibido. Confirma su identidad y contáctanos lo antes posible. Vale. Ahora... Reúnete con Break en la torre. Si le subas aquí donde estoy yo... Salta hacia atrás. Bueno, de ahí abajo también podrás. Hacer esto. A ver. Vamos a tener que dar toda la vuelta. Vale, vamos a ir allí. A ver. Oh, es perfecto. Vale, vamos. Es aquí dentro, ¿no? Ya. Yo. Hay que salir. Está aquí un poco... Yo. Este es el sitio. Este es el sitio donde estábamos antes. En el... Sí, al principio. Sí, al principio. Ahora tenemos que reunirnos con el jefe. ¿Y? ¿Pero qué pasa? ¿Que lo invadieron o qué? Ah, pues se quitó solo. Porque el... El jefe destruyeron a Vector y tal. No, yo no le voy a emitir ni nada. Ya sé que... Se quitó... Se habrá quitado solo o algo. Vamos a... Entrar aquí y a ver una nota de esto. A mi verá que la piba esta al final va a acabar conmigo. ¿Conmigo o contigo? Porque todos somos iguales. Quien quiere ir en persona por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tienes que ayudarme a convencerlo, ¿vale? ¡Joder, amor de Dios! ¡Si no puedes de andar! ¡Te necesitamos vivo, idiota! Bien, vamos a entrar. La piba esta tiene su rollo, está... La piba esta tiene su rollo, está... Eh... Iré a Crane... Y el Pipita que está conmigo también. Estoy muy verde, dice el nota. ¿En qué está hablando? Te necesitamos un día a cargo de la torre, para que los convenzas de que no se acaba el mundo. ¡Bueno! En fin... Lo mismo... Podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rise. Sí... De acuerdo. Bien. Ah... Ahora crece mi amigo. Buena suerte, Crane. No me... No me va a hacer falta, chaval. Tienen compañía, no hace falta. Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. Al caldero, tenemos que... Al caldero? Me van a cocinar. Al caldero dijo a la tía. Tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Qué? Brecken ha quedado muy mal herido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Está sufriendo ataques. Y no tengo Lora Trax. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? Te necesitas que haga, nena. Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad, su madre tenía epilepsia, por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace dos años, pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy... insistente. Así que se la seguía andando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellos? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No. No lo entendería. Pues nada, no le hablo de nada. Si no me pregunto, no le digo nada. Bueno, youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si le ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJLeonard1. Hasta la próxima.